¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre estamos a domingo por la tarde, ¿vale? Ya habréis visto la portada que tenéis una oferta especial de un 10% de descuento directo, ¿eh? Somos los número uno gracias a ti y seguiremos adelante. Mirad, a diario 2025, ¿cómo va a estar? Mirad, ya está disposición de aula, mirad. Escuchadme, ¿eh? Domingo, ¿eh? Que no es que... Mierda, ¿eh? Mierda, mira, para que voy a mentir. Estoy bien cenado y mirad lo que hay por ahí. Mirad. Tengo con pelo y de todo que hay por ahí. No sabéis lo que ha salido aquí. Bueno, hay que darle, cadáver y de todo por ahí. ¿Qué va? Es broma. Mucha porquería. Mirad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues mirad, hemos bajado la viga. Le hemos bajado. Hemos bajado esto de aquí que hay que calzarlo un poquito más porque esto he podido doblarlo. Pero yo no. Hay que calzarlo, doblarlo de la otra forma. Que también está proyectado. Pero bueno, todo poquito a poco. Tampoco una cosa urgente, ¿vale? Tengo que ponerlo. Hemos limpio el filtro de agua completo. Lo hemos oxidificado, lo hemos metido lejí, hemos limpio el circuito completo. Tenemos esto por aquí. Todos los casarros que están lejíes para limpiar. Esto lo tenemos por aquí. Tenemos por ahí también los amarillos de la blanca. Y todo esto en fila de 35. Esto está un poquito más apretado. Este de aquí va a estar un poquito más apretado, pero mirad. Mirad lo nuevo. Mirad que cosas más guapas, ¿eh? noventa, sesenta, noventa, sesenta, noventa, cuarenta, cuarenta, disculpadme. Mirad que, mirad. Noventa, cuarenta, cuarenta, mirad. Increíble, ¿eh? Terenciani. Guay no. Lo siguiente. Mirad cómo está esa. Esto lo hemos aprovechado. Noventa, cuarenta, cuarenta. Y todo viene con su... Con su... Con su separador. Y se nos da unas aulas de cuarenta y cinco, cuarenta, cuarenta, ¿vale? Perfecto para noticias de todo. Sistema automático de agua. Y va a ser los boquetes. Que tengo la madre, me la tengo por ahí. Ya la habéis visto. Mirad que tenía el sistema automático de agua, como esto de aquí. Pero al final he desistido. Y voy a poner la de 2GR, como está en mi nave. Esta de aquí. Que ya en esta semana le pondremos... Esta de aquí, el sistema automático de agua, le pondremos dos, dos, por cada sitio donde estén de los palos, ¿vale? Uno aquí, y otro aquí para que no me falle. Perdón. Uno aquí y otro aquí, ¿vale? Dos. Bueno, dos, uno, ya lo veré. Aquí, aquí, que demente que no me falle, me da igual. En fin, esto por aquí, obviamente todo limpio. Mira, está todo recién limpio. Vale. Esto por aquí, esto de aquí está... Existema automático de agua. Mira. Todo sangrado. Le he quitado lo que es la lejía. He cambiado a la boya. Vale. Así que quedaría. La sala del fondo. Esto sería de nodriza. Esto de aquí, para la zona de amarillo. Entero de amarillo. Yo creo que esto también va a ir de amarillo, de nodriza. Y esto de aquí, de rojo, entero. Enterito de rojo. Entero. Esto de aquí va entero de rojo. A la blanca. Y lo más importante, que me habéis preguntado. Mira cómo ha quedado esto. No quiero ponerle mucha luz. Por qué no. Uy. A los 22 dólares. Esto de aquí, mirad, lo ve. Va a ir la boya. Lo tengo programado porque no entra. De altura va a ir. Y de aquí suministra a nuestro fauna europea que viene para acá. Viene en breve. En cuanto termine, saque los paros del aviario, de la voladera. Vienen aquí. Pero hay que coger, sacarlo. Míralo, bueno. Esto lo hemos hecho aquí también. Hemos recogido algo. Porque esto estaba que no se podía ni entrar. En fin, me ha pegado un buen finde. O mentiría, eh. Bueno es bueno. Bueno es bueno. Ahora vamos a empezar con las aulas del concurso. Le voy a poner las leds. Le voy a poner esto también las leds. Y voy a poner el nuevo logo. Vamos a apagar las luces. Vamos a apagar las luces. Pues no quiero que se vayan. Y muchísimo trabajo. Pero bueno. Esto queda el doble de ancho. Porque no entra en la mesa. Así. Aun así tenemos sitio. Lo veo o no. Pero creo que voy a traer una más grande y le voy a poner en el centro. ¿Para qué? Porque mesa de apoyo para poner las cofes y de todo. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a poner los fluorescentes actualizados con las leds. ¿Para qué? Para que los paros cuando estén en las aulas del concurso no se pongan nerviosos. Y vamos a empezar ya mismo a sacarlos. Me quedan. Creo que una semanilla o dos semanillas para sacarlos. Dar un repaso. Y ya empezamos a clasificarlos. Estos van ya más o menos aquí repartidos. Y yo creo que con todas estas aulas. Estas aulas más estas aulas. Tengo para todos los paros del concurso. Que aquí son 20, 35 y 15. 35 y 15, 50 y 60. Con 60 tengo que ir sobrado. Así que van a ir. Esto ya aquí posicionado. Aquí posicionado. Y esto ya hecha aquí los machos y las hembras. Más o menos en su sitio. Para que se vaya acostumando poco a poco. ¿Vale? Pues ya sabéis que espero que os guste. Dadle a like, ponedme. ¿Qué os parece en los comentarios? Y os voy a editar el vídeo. Que este va a ser tarde. Porque todavía ni he cenado. Espero que os guste. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y aquí continuamos. En la guerra. Y que no pares. Mil millones de gracias. La tienda elcanario.com. 10% de descuento directo. Aplicando el código. Y hasta otro amigo los canarios. Hasta otro amigo los canarios. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.